Bueno, buenos días mamarrumba, orquesta bebé en el escenario, celebrando, celebrando cualquier motivo suficiente para celebrar hoy, celebrando que es sábado, celebrando que estamos vivos, exacto, no, en verdad, ahora esa canción para todos los hombres infieles de la noche, infieles, hombres infieles, amiguita, al menos soy yo no honesto, los demás se hacen, sonando en todas las reglas del Perú, se las saben, la cantan con nosotros. Me llegaron noticias que te vieron con otra mujer, me dijeron que tú la besas y que no era la primera vez, pero yo traté de no creer eso, traté de no pensar en eso, traté de de no creer que eras tú. Me llegaron noticias que te vieron saliendo de un hotel, que le hacías caricias, que tus manos rozaban su piel, pero yo traté de no creer eso, traté de no pensar en eso, traté de de no creer eso, traté de no creer eso. Pero no puedo, no quiero aceptar esta traición, pero no puedo, mi corazón merece una explicación. Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entregar Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que no me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entregar Que me perdiste y ya es tarde para volver A caer Ahora sí es tarde para que vuelvas Ya no más Pero no puedo No quiero aceptar esta traición Pero no puedo Mi corazón merece una explicación Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entregar Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entregar Que me perdiste y ya es tarde para volver Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no que no fuiste capaz de cambiar nuestro amor Ven y dime a la cara que me quieras Ven y dime que no me fuiste fiel Te vieron con esa mujer No hay excusas para entregar Ven y dime que no te va a tocar Ven y dime a la cara que me quieras Ven y dime que no me fuiste fiel Tú me fuiste inquieta Solo acepta que me perdiste Que por ti no vuelvo a caer Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste fiel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entregar Que me perdiste y que ya es tarde para volver A caer Aplausos fuerte para ustedes, mamá, rumba Aplausos fuerte para usted, mamá, rumba